Me preguntaron Me preguntaron Que no puedo Y me preguntaron Y me preguntaron Y me olvidaron Y me olvidaron Y avait un voce Mi clamora Me preguntaron Y me olvidaron Y me olvidaron Y me doraron ¿Quién pregunta Y así ven, que no olvides ser pasión y queridura Dos personas que se aman, estando en la cama, hace muy locura Y así volviendo, sufriendo y creciendo, mi amor es perfecto Más si me falta ella, mi ritmo sin ella, no tiene sentido Espero que siempre vea, mi recuerdo que me hagas no ser Y así ven, que no olvides ser pasión y queridura Y así ven, que no olvides ser pasión y queridura Y así ven, que no olvides ser pasión y queridura Y así ven, que no olvides ser pasión y queridura Y así ven, que no olvides ser pasión y queridura Y así ven, que no olvides ser pasión y queridura Y así ven, que no olvides ser pasión y queridura Y así ven, que no olvides ser pasión y queridura Y así ven, que no olvides ser pasión y queridura Y es una bolsa de sueños, que dejo que el ángel revuelve sin veros Entre vueltas y de ellos, descubrirse de los peñones demoran Todas las personas que te hacen, estén con la clave a ser sin locura Y así voy viviendo, sufrimos y creciendo este amor por mi amor Más si me falta ella, mi mundo si te dejó No tiene sentido